buenas tardes señor agente en que le puedo colaborar buenas tardes caballeros espero que encuentren muy bien los dos están amables y descienden del vehículo acaban de caer en un retén de reclutamiento de los poligutis por favor bajen del vehículo claro señor agente bueno caballeros primero que todo permíteme la saula y la libreta militar yo creo que usted ya ha prestado el servicio militar me imagino porque estamos en el reclutamiento de la verdad yo no yo no he prestado servicio militar bueno yo soy hijo único y estoy estudiando la universidad medicina yo soy estudiante y por qué también y yo sé que voy a hacer para el camión para el camión el camión hermano qué pena con usted la verdad no sabía que usted estaba así entrego el documento para su casa qué pena ahí hermano disculpe gracias señor agente disculpe ahí no? qué pena hasta luego que estén bien bueno curso por hoy solamente una unidad mañana será otro día que más arranquemos no 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 no